¡Qué triste tratar de aceptar que no podré abrazarte en esta Navidad! ¡Qué triste tratar de entender que tu viaje fue largo y ya no volverás! ¡Te juro que intento dejar de llorarte! ¡Eh! Pero me lamento porque ya no, ya no puedo regresarte Te volveré a mirar, por mi vida te lo juro Te volveré a abrazar, aunque sea en otro mundo Sé que me cuidarás porque me lo prometiste De mí estás orgulloso porque en vida lo dijiste Te seguiré extrañando y eso nunca va a cambiar Y donde quiera que estés te voy a recordar Te volveré a mirar, por mi vida te lo juro Te volveré a abrazar, aunque sea en otro mundo Sé que me cuidarás porque me lo prometiste De mí estás orgulloso porque en vida lo dijiste Te seguiré extrañando y eso nunca va a cambiar Y donde quiera que estés te voy a recordar Te volveré a mi vida